Cruzó el mar de las dudas y de los recuerdos Surgió una vocera que convirtió en fe su amor Le arrancó la máscara al diablo Fingiendo que estaba muerto Y bajo el cielo me luna margarita de su amor Y un castillo hermoso al final de su camino Y atravesó el bosque entre piebra y exasperación Entonces se acercó a su puerta Solo para ver qué pasa Pero fue al entrar cuando se dio cuenta Había llegado a casa Arrancó una buena casa que juegas de su cama Se bañó en sus propias lágrimas para limpiar su dolor Sintió su cuerpo frío y calado hasta los huesos Y bajo el cielo negro una candela se prendió Y un castillo hermoso al final de su camino Y atravesó el bosque entre piebra y exasperación Entonces se acercó a su puerta Solo para ver qué pasa Pero fue al entrar cuando se dio cuenta Había llegado a casa Sintió su cuerpo frío y calado hasta los huesos de los huesos y una mañana blanca el cielo negro se esfumó y un castillo hermoso al final de su camino y a través de los bosques de niebla y exasperación entonces se acercó a su puerta solo para ver qué pasa pero fue al entrar cuando se dio cuenta vía de cada casa y y y y y y y y y